¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Reciban un muy cordial saludo al momento de iniciar un nuevo programa, capítulo 3 de Mundo Radio, programa destinado a conocer a los protagonistas de las distintas radioemisoras de nuestra quinta región y del país. A través de nuestro canal YouTube, Clan MTV, reciban nuestro cordial saludo. Si les gusta este programa, recuerden suscribirse y darnos like, ¿ok? Muy bien. Pero además también pueden escuchar este sábado a las 12 horas, este programa a través de Radio Valparaíso, 102.5 FM, 121 AM en la quinta región y 90.9 FM en Coquimbo, región cuarta. Tenemos entonces ahí una muy buena cobertura también a través de nuestra Radio Valparaíso, a quienes agradecemos que nos permitan estar junto a ustedes también a través de la radio, que es el leitmotiv de este programa. Habíamos anunciado que nuestro invitado de hoy iba a ser el locutor Patricio Fres. Problemas de Salud le impiden, como era su deseo, tenerlo hoy junto a nosotros. Es por eso que queremos agradecer muy sinceramente a quien estaba solicitado para nuestro siguiente programa, el que haya accedido a estar hoy junto a nosotros. Nos referimos a Helmut Los Villarroel. Exactamente, así tengo notado el nombre con su segundo apellido, como corresponde. Helmut Los Villarroel. Es un locutor de nuestra quinta región con una magnífica voz y que además está siempre interesado en los temas que tienen que ver con la correcta sintaxis de nuestro idioma. Un tema que también es de interés. Así es que será un agrado hacer esta entrevista, como siempre, a través de la plataforma Zoom, una entrevista telemática, dada las actuales circunstancias de pandemia que vive en nuestro país. Así es que, a continuación, me acomodo bien los fonos para poder establecer entonces contacto con Helmut Los Villarroel. ¿Qué tal, Helmut? ¿Cómo estás? Un gusto en saludarte. Bien, Alberto Felipe. Un gusto encontrarme con gente, con animales de radio, como nos gusta autodenominarnos o interdenominarnos, por decir así. Así es. Animal de radio me hace pensar en Solís, este locutor de una voz tan potente, tan grave, que hace la televisión, hace la continuidad de Televisión Nacional de Chile y, bueno, muchos medios, no tan solo acá en nuestro país, sino también en el extranjero. Hombre de regiones, de Osorno. Es de Osorno. La capital, o que se han hecho famosas en la capital, se generaron mayoritariamente en regiones o desde regiones. La historia de la radiodifusión, qué se llama. Sí, la historia de la radiodifusión chilena está muy ligada a Valparaíso, prácticamente. Hay muchos locutores internacionales que son de Valparaíso. Pero no vamos a hablar de ellos ahora, lo vamos a dejar para otro capítulo porque queremos conocerte a ti. Actualmente, ¿en qué radio te desempeñas, Helmut? Bueno, antes de contestar eso, que lo contesto en un segundo, muchas gracias por la presentación, por el perfil. Lo que pasa es que yo he sido docente también, tal igual que tú, Alberto Felipe. Y, en fin, yo soy de la vieja escuela, o somos de la vieja escuela, y el cuidado del lenguaje, la utilización buena del lenguaje, correcta, es una de mis preocupaciones y mis pasiones. Pero bueno, yo nací en Valparaíso, soy porteño y guanderino, que quede claro, por una parte. Y por otra parte, también he vivido en otras partes de Chile, cuando en mi infancia básicamente. Chukikamata, me acuerdo, cuando todavía existía, como ciudad. Eso por una parte. Y por la otra, Talcahuano, las higueras, que viene a ser como Kilpue respecto de Valparaíso en cuanto a distancia, qué sé yo, geográficamente hablando. Eso, y después volví a Valparaíso y ya he salido al extranjero en giras artísticas, por ahí. ¿Qué tal? Y vivo en Kilpue, y vivo en Kilpue. Bueno, nosotros estamos ahora haciendo este programa desde Villa Alemana, así que somos comunas vecinas. Perfecto. Actualmente, ¿dónde te desempeñas profesionalmente? Actualmente. Mira, la radio de la Cámara de Diputadas y Diputados de la República de Chile. ¿Qué así se llama ahora? Bueno, Radio Cámara para los efectos más operativos, digamos. Y grabo para un par de radios abiertas, o sea, FM en este caso, de la zona, y un par de radios online. Eso, en general, o sea, en términos promedios, para no entrar en más detalles. Perfecto. Oye, Helmut, ¿y cómo surgió en ti este bichito, como llamamos? ¿Cuándo te picó este bichito por la radio? ¿Desde niño o de más grande? Cuéntanos un poco eso. Yo diría que en la adolescencia. Cuando yo descubrí mi cambio de voz a los 14 años, cuando estaba terminando mi primera etapa de enseñanza básica, empezó tal vez todo, pero después se fue dando. En el seminario San Rafael, donde hice la educación media, la cursé, ahí a los 17 años empezaron a descubrir mis profesores de castellano, de aquí, desde el profesor jefe, cierta condición básica. Y después ya animé los actos de los lunes, típicos actos cívicos, ¿no? Por lo menos en ese tiempo. Y animé un festival interno que había del colegio, etcétera, etcétera. Y ahí ya quedé con el bichito instalado para siempre. Y posteriormente ya en la universidad se dieron contactos que me llevaron a tener mi primer profesor, y esto hay que decirlo con... Hay que ponerle redoble de tambores. Mi primer profesor fue nada menos, ni más ni menos, que Orlando Walter Muñoz. Me pongo de pie. Gran hombre de radio, prensa, televisión... Libretista por excelencia. Recordemos... Yo por lo menos lo que recuerdo es que él libreteaba algunos programas del recuerdo en Radio Recreo, para Radio Recreo de Viñar Mar, que era una radio, pero realmente excelente. Yo fui uno de los sepultureros de la Radio Recreo, y lo digo con mucha pena. Quiero decir con esto que después de que... Cuando se cerró la radio en el último año estuve yo ahí, fue parte del equipo. Y después vino mucha pena. Sí, claro, porque se han cerrado muchos medios que eran como tradicionales, y acorta un poco el campo ocupacional de nosotros los profesionales del micrófono. Y además era una radio icónica. Totalmente, totalmente, sí. Es así, es así. Yo quería llegar al Recreo, siempre quise, y llegué en su peor época, en su... cuando estaba muriendo de cáncer, valga la forma un poco cruel de decirlo. Ah, fíjate que yo también tuve la oportunidad de ir a Radio Recreo cuando ingresé a la Radio Agricultura en el año 80. Al siguiente año me llamó a mí el señor Godoy, que era el dueño de esta radio y que le imponía todo su estilo, y quería a toda costa que yo me fuera para su radio también. Pero yo estaba tanto en la Radio Agricultura como en el canal. Entonces, y tenía un muy buen contrato de horario en la Radio Agricultura, que eran seis horas diarias nada más. Pero él tenía como... él contrataba a las personas con ocho horas y hacía una jornada de cuatro en la mañana, y entonces no me permitía. Y yo, no sé si... bueno, nunca hay que llorar sobre la leche derramada. Yo preferí no irme ahí y me quedarme en la Radio Agricultura. Bueno, en la Radio Agricultura tú formaste parte de un capítulo brillante todavía de la agricultura de Valparaíso, antes de que muriera como agricultura de Valparaíso. Ah, sí, efectivamente. Hace cuántos, diez años, por decir algo, aproximadamente. Respecto de la fecha en que estamos grabando esto, no hay que olvidar que esto aquí era para la posteridad. Efectivamente, efectivamente. ¿Qué radios de tu juventud, de tu niñez, recuerdas, ya has mencionado esta tan icónica como es la Radio Recreo, pero seguramente tienes en tu memoria algunas radios que pueden perdurar en el tiempo u otras que hayan desaparecido ya? De hecho, fíjate que la que yo tengo grabada en mi memoria emocional o emotiva se da de la siguiente manera, dos puntos. Como describir una escena de película en un guión, ¿sí? Yo, con cuatro años, sentado a la mesa en la casa de mis tatas, mis papás trabajaban en... Estaba empezando a darse eso de que hombre y mujer trabajaran, ¿cierto? Años 64 habrá sido. La radio AM puesta a la hora del almuerzo. Mi tata siempre escuchaba las noticias. Él era contador en aquellos años, según me cuentan en la familia, en la radio cooperativa de Alraizo, pero escuchaba las noticias de la minería. Ah, ya. Con esa marcha linda, maravillosa, de la Anaconda Copper Company. Efectivamente. Una obra musical, ahí se me sale el músico. solo con orquestas de cuerdas etcétera lo tengo grabado hace 56 años voy a cumplir 60 no representa 60 años no representa a pesar de la pinta de viejo pascuero parece que tú siempre has usado un look con barba pero ahora es como la moda de cuarentena que no nos afeitamos aprovechamos que antes hay que todos los días pasarse la razón ahora estamos descansando de eso yo llevo 31 años con barba ah perfecto ok que programas ya mencionaste que escuchabas el noticiario de la radio minería y también hemos conocido que tus primeros influencers fueron tus profesores en tu colegio para ingresar a la radio pero también el amor por escuchar el noticiario de la radio minería de tu abuelo ahora así son las cosas de la vida son curiosas son misteriosas así es bueno tiene que ver con el ámbito cultural en el que nos desarrollamos puedo decir lo mismo porque resulta que también mi padre fue un hombre de radio digamos de la vieja guardia así es que desde niños escuchando radio y pensando que el papá estaba adentro del aparato de la radio porque la niñez y la juventud de antaño éramos muy 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 inocentes o sea no es comparable con un niño de 8 años de ahora con uno de de los años 60 no hay nada que hacer como dicen los cabros de ahora o los muchachos y muchachas de ahora éramos muy ñoños y seguimos siendo algunos sí me incluyo sí a mucha honra digamos no a mucha honra a uno lo formaron en la siguiente tríada valórica a la hora de la radio y que he discutido con mi hijo que es periodista mi hijo mayor que tiene 36 años ah si tienes un hijo periodista claro un hijo periodista que no ha hecho medios medios prototípicos radio o televisión con relaciones públicas otra línea digamos en lo que es marketing digital ah perfecto ya ok y él como periodista tomándonos una cerveza y conversando me discutía pero aclaradamente y me estaba en contra desde un punto de vista técnico dado a su argumento relativo todo esto toda esta discusión a la tríada que menciono que la conocemos de memoria que hace la radio o que debe hacer informar entretener y educar sí estamos marcados por eso esto como va a quedar para la posteridad y tus nietos y mis nietos lo van a ver en alguna parte algún sitio el día de mañana tenemos que decirlo creo yo si me permiten si es verdad es verdad lamentablemente esa premisa valórica de la misión que debieran tener los medios como la radio se ha ido perdiendo un poco también digámoslo digamos si nos entretenemos con la radio pero a veces se recarga mucho sobre esa parte y aquí yo rescato algo que tú ha sido siempre tu preocupación que es el buen uso del lenguaje el buen uso del lenguaje porque la radio de esa manera educa pero si estamos escuchando continuamente personas que hablan con una ligereza muy extemporáneamente o muy coloquialmente digamos que para no entrar en otros adjetivos chilenismo y todas esas cosas perfecto ese es el término correcto que educación estamos recibiendo entonces a través de los medios estamos escuchando a una persona que ese es el ejemplo nosotros felizmente escuchamos la vieja guardia de los locutores donde primero que todo tenía que tener un buen uso del lenguaje aparte de una voz bien timbrada no es cierto en fin eran como las características esenciales mínimas para alguien que hacía uso del micrófono ahora yo en lo que al modelo estético auditivo se refiere y ahí se me sale lo académico tal vez o mi lado académico mi carrera académica en fin estoy abierto soy democrático por buscar cualquier adjetivo para que quede claro rápidamente pero el problema es otro estamos mal enseñando deseducando a la gente al ciudadano y ese es un problema yo diría político en el sentido democrático incluso incluso por qué no decirlo así la gente y perdón aquí la gente me va a matar pero yo a estas alturas voy a cumplir 60 años por lo tanto me he ganado el derecho de decir ciertas cosas por lo claro en general con todas las excepciones que confirmen la regla el chileno el ciudadano chileno de las últimas 3-4 décadas está más tonto más desinformado y es menos culto y eso es muy peligroso desde cualquier punto de vista claro que sí modesta opinión yo realizo para nuestra productora unas pequeñas micro cápsulas y en una de ellas abordé el tema de la información la palabra información viene de una raíz latina que es informare y que está en una de sus acepciones principales tiene que ver con el alfarero que da forma informare que da forma a las cosas entonces recibimos información y de cierta manera estamos siendo constantemente formados pero hay alguien que determina qué formación nos quieren dar entonces actualmente pareciera ser que nos están educando para más bien que ser personas conscientes pensantes deliberantes seamos personas que somos liderados por quienes sí tienen digamos el correcto uso del lenguaje el liderazgo la elocuencia para transmitir sus ideas no sé si concuerdas tú con esa apreciación absolutamente me hiciste acordarme de una definición que dar los lengüistas terminológicamente nos denominan a nosotros los comunicadores los votores periodistas que se yo como usuarios competentes del lenguaje o sea debiéramos ser usuarios competentes del lenguaje no quiero decir que uno no se incorpore a la coloquialidad de hoy en día la coprolalia ojalá la menos posible solo en el contexto exacto y preciso pero definitivamente debiéramos inducir a la gente a hablar mejor escribir mejor pensar mejor expresarse mejor pero bueno es un tema francamente que da para algunas de las cámaras no sé si habrá mucha esperanza por ahí bueno bueno pero como dicen la esperanza es lo último que se pierde claro sí sí bueno los tiempos cambian también y uno cuando cuando se va volviendo más viejo se va poniendo qué sé yo desde el punto de vista de los más jóvenes más conservador en algunos aspectos en fin pero pero uno se la juega evidentemente por lo que fue su generación profesional y ciudadana y cultural y qué sé yo exactamente respondemos a ese estereotipo que nos correspondió vivir digamos entonces estamos siendo fieles a ese legado Helmut ¿qué otras radios ha tenido el privilegio de contar con tu profesionalismo con tu voz? muy amable por el tributo se agradece mucho porque yo soy bien bajo perfil soy más bien humildón no me creo mucho el cuento como se dice vulgarmente pero bueno para hacer un recuento yo partí en dos radios prácticamente al mismo tiempo la radio de la Universidad Santa María Universidad Técnica Federico Santa María que es una radio de música clásica una radio universitaria venía de estudiar música entonces era como un posgrado por decirlo así y casi al mismo tiempo la radio Pocochay antecesora de la Libra FM eso es la provincia de Quillota la provincia de Quillota correcto y hasta dirigí la Libra por ahí en algún momento de su vida en los años 90 claro fueron bonitos desafíos ciertamente y en nuestras radios en las que bueno la recreo que te mencionaba aunque solo un año su último año el año de su muerte la Portales en un momento recreo más Portales bueno y actualmente yo grabo para un par de radios abiertas Dulce FM de la Ligua un saludo especial para la gente de la Ligua pero como Dulce de la Ligua es una cosa Dulce muy buen nombre muy buen nombre y grabo también para la Portales por cierto sigo prestando servicios en ese rol ahora hice 500 mil cosas en la Portal en cuanto a roles de micrófono y un par de radios online por ahí perfecto la radio online viene la radio cámara es una radio online y se reproduce se reproduce a través de como radio pública de la programación que bajan y transmiten radios abiertas y online en Chile ese esquema viene ese paradigma viene están cambiando las cosas yo creo que ya está como establecido por nuestro primer invitado no sé si conoces tú a Marco Antonio Olivares que fue nuestro primer invitado bueno efectivamente entonces él nos señalaba que para él algunos pensaban que la radio online era así como una una pasadita pintón nada más pero es mucho más que eso digamos porque a veces alguien que está ahí en redes sociales tiene 10 mil o 20 mil seguidores que se lo quisiera en algún momento dado un medio de señal abierta entonces no es un tema menor no es una vagatela como ese no es una vagatela efectivamente Helmut claro Helmut y volviendo un poquito a la historia que a mí me interesa harto la historia me parece que ya me dijiste que tus profesores fueron tus inductores digamos ahora que locutores recuerdas que hayan podido ser como tu referente es decir me gustaría hacer cómo o voy a seguir el ejemplo de cómo lo hace tal persona como yo soy alemanote soy muy estructurado entonces voy a hacer un apartado una baldosa por acá y otra por acá bueno hablemos de la baldosa de los de alcance nacional y que son de Santiago ah perfecto según si están vivos o no hay uno que está vivo y otro no Patricio Bañaos estoy a punto de ponerme de pie a punto no puedo porque he hecho a perder la grabación Sergio Silva de nuevo me pongo de pie y de los regionales de la región de Valparaíso que tuvieron llegaron a Santiago digamos Elie Oro Achondo gran persona no solo gran locutor Mario Herrera lo mismo gran persona no solo gran locutor Augusto Gatica a quien tuve el lujo el honor de tener teniendo yo treinta y tantos y el cincuenta y tanto sería dirigirlo fue mi subalterno en la Radio Libra en algún momento él marcaba la Radio Libra en los noventa y se me queda alguno por ahí ay Martín Rodríguez mi gran héroe radial yo Martín Rodríguez fue mi segundo inductor yo era un lolo y me dormía con una radio portátil de esas chiquititas que había en mi dormitorio cierto que se yo escuchando la galaxia y salía Martín Rodríguez Martín Rodríguez capitán de ejército Martín Rodríguez relacionador público si claro y profesor en la Universidad Bernardo Higgins cuando vivía acá en la zona él marcó mucho la radio fundación te recuerda lo que ellos dijeron efectivamente que maravilloso realmente maravilloso si bueno los referentes que tu has señalado realmente extraordinarios realmente extraordinarios como nos recordar al lolo chondo cuando a veces uno iba por la calle al paraíso y escuchaba algo así como y dice ¿qué pasa? temblor y resulta que una cuadra más ya está ahí el lolo chondo tomando café en el samoyeo entonces era su su voz mira lo que voy a decir no era una voz microfónica porque el micrófono no captaba todo el ancho de frecuencia que él tenía en directo porque hacía retumbar las cosas pero realmente magnífico una resonancia impresionante impresionante técnicamente hablando o como decía diría Charlie Badulá que una retumbancia que como el tipo que hace y que el actor que hace al personaje o es actor formado en universidad el tipo juega con las palabras pero habla de resonancia me hiciste acordarme de una anécdota muy cortito yo era sí dale dale por supuesto verde 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 en la radio fundación de Valparaíso la actual Stella Maris que tiene de esas casas el edificio mismo es de esas casas con un techo como de 4 o 5 metros hacia arriba digamos y llegó el Loloachondo a grabar yo estaba siendo absoluto aprendiz en aquellos años fines de los 70 entonces por lo que te saludaba a ti voy a usar tu nombre ¿cómo estás Felipe? y sonaba hasta arriba hasta el techo impresionante yo quedé como dicen en el campo con los ojos como ¿cómo es que dicen? como pato como conejo impresionante un fenómeno sonoro como bien dice pero además una gran persona el tipo muy caro claro ese día me conoció y me llevó en la renoleta que tenía viña yo había ido ¿qué tal? un caballero un galán un galán con mucho éxito entre las mujeres digamos con este terrible os digamos sus ojos celestes ¿sabes que yo a mí me tocó una vez cuando yo recién estaba comenzando en la radio agricultura en el año 80 grabaron un aviso con él imagínate imagínate yo veinteñero y la primera estocada psicológica que me pusieron es que a mí me pusieron al lado del micrófono y a él así sería un metro sin exagerar un metro como para equiparar mi vocecilla con la voz de él yo quedé tan decepcionado no de él sino que de mí llegué a la casa y le dije ¿sabes papá? yo ¿qué te pasó? no es que grabé con un locutor le expliqué ¡ah! el lobo lo mejor pero ¿por qué te ponía a grabar con él? él va a opacar a cualquiera que le pongan al lado y yo con toda inocencia fui y grabé con él al final ahí estaba Valentín Alarcón sonidista de la radio agricultura él hizo ahí aunque con medios analógicos todavía hizo la magia y puso como equiparadito y finalmente no sonó tan mal como yo pensaba inicialmente producto de la circunstancia y la experiencia que se transformó en una anécdota que me impulsó también a buscar cómo superarme y no quedarme con lo que yo como me habían llamado a la radio dije uno empieza como a creerse un poquito el cuento y bueno me sirvió experiencia de vida eso tremendo un tremendo personaje persona-personaje como hizo un programa de televisión por cabal por ahí persona-personaje impresionante hay otro no, no dale por favor no, no bueno y lo otro es Bañados como te digo de Bañados podríamos estar hablando varios programas seguidos el tipo es excepcional yo a estas alturas tengo y lo tengo que decir aquí no tengo ningún problema en decir sabemos que todos nacemos y morimos cuando el maestro no no esté mi gran honor mi gran sueño ni siquiera proyecto sería poder sucederlo en la radio Beethoven si se me permitiera no tengo idea si va a resultar pero insisto cuando él ya no esté por respeto si, por cierto que buen proyecto de vida y de como se llama de concretar algo profesionalmente digamos ponerse una meta que te digo de antemano o sea para ti es sumamente alcanzable porque tú estás como en la misma línea con tu registro que es muy muy educado muy agradable de escuchar tienes una voz magnífica esto no es no es un halago así simple es objetivamente no se lo digo a todas las personas sí, gracias muy amable pero en todo caso fíjate que yo he tenido la suerte de haber tenido a Miguel Ángel Herrera actor como primer profesor de perfeccionamiento llámale tú y después de haber hecho o cursado un diplomado muy bueno que dicta la UPLA para soldatos de los colegas la UPLA dicta desde su escuela de teatro y facultad de arte un diplomado que dura el año completo el año académico completo ocho meses dirigido a gente de la comunicación actores por sobre todo pero también yo como locutor me a ver me enganché digamos y logré que me aceptaran y hace varios años como seis años cursé completo ese diplomado diplomado en voz profesional la UPLA Universidad de La Llancha gran cosa que se hayan preocupado de eso ciertamente ellos si eso es un tema esto aparte digamos de la de la estructura comunicacional que se debe adquirir con una base como la que tienes tú también tiene que ver con la la correcta producción de la voz porque muchas personas como los profesores o personas que tienen que hacer uso de la voz hablada sufren muchas disfuncionalidades digamos algunos miran bueno yo también tengo un poquito más de 60 digo sus buenos años y he tratado de mantener pero también obviamente con el envejecimiento natural de las personas también se van envejeciendo la musculatura las cuerdas vocales y todo eso de modo que se requiere tener una buena praxis con respecto a la respiración el apoyo un cierto costo diafragmático para emitir la voz para que no se produzcan estas disfuncionalidades que de repente las personas son totalmente casi ni siquiera disfónicas afónicas prácticamente no le sale la voz y luego inspirar por la nariz y luego hablar me hiciste acordarme para se me sale el profe disculpa pero estamos entre profes de estas áreas o de esta área pienso en Javier Miranda gran voz pero convengamos que a estas alturas lo digo con mucho respeto todo el respeto que se merece ya no tiene la voz que tuvo inevitable porque el caballero tiene 85 años y eso lo digo porque todo el mundo ubica a Javier Miranda y los colegas más jóvenes también lo van a ubicar y vuelvo a decir sabemos que esto va a quedar para la posteridad entonces hay que compartir el conocimiento si pues si pues entonces claro es una responsabilidad de nosotros los más viejos de poder de alguna manera poder transmitir esta experiencia que vamos me están indicando el tiempo acá nosotros vamos a vamos a parar en algún momento la transmisión para la radio Valparaíso pero vamos a seguir conversando por el canal de YouTube así es que en algún momento yo voy a despedir el programa para la radio solamente entonces lo que te mencionaba es que se requiere a lo mejor una unificación con respecto a poder buscar una instancia pedagógica que prepare a los nuevos profesionales incluso los periodistas vemos la televisión esos son sonetes que no sé de dónde los sacan y que el presidente de la república yo fui profesor en todas las escuelas de periodismo en algún momento en la zona de la región de Valparaíso la UVM la Upla la Católica también obviamente del área mía expresión de Alibos por buscar un título y claro y lo comprobé o sea lo comprobé ahí en terreno ¿dónde se origina se origina esa esa suerte de cantito que es muy común digamos independiente de la escuela que provenga es una moda no sé la impresión de que en el caso de los periodistas y lo digo muy en serio sin afán de ridiculizar nada es una conversación académica técnica en este momento lectura cantada la llaman también lectura salmódica cuando y el presidente de la república dijo que el ministerio de hacienda está elaborando un presupuesto para la pandemia y eso ya sería salmódico parece que la lectura cantada es una especie de modo me da toda la impresión yo tengo mi modo esta tesis tesis no suena muy académico pero es tesis porque lo he visto por años y he escuchado Pablo Norato parece haber sido el periodista que impuso ese estilo entre comillas ese estilo y de ahí se empezó a reproducir desde los años 80 en adelante y ni ese gremio profesional en particular te lo puedo decir con certeza y con base empírica académica todo lo que tú quieras pero en fin son cosas que están ahí qué diablos hubo una en la parte de la historia de la radiotelefonía no sé si fue en los años 80 en que fueron saliendo muchos profesionales de la radio para dar lugar a los periodistas y se formó como una pugna laboral en el sentido de que si no eres periodista no puedes hacer uso de micrófono en consecuencia que por ejemplo voy a mencionar a Julio Martínez que en realidad él nunca estudió periodismo pero quién negaría que era un periodista en todo sentido de la palabra un gran comunicador y periodista las dos cosas un gran orador también quién podría olvidar el discurso al final de una de las primeras teletones por ejemplo ¿no es cierto? espectacular con un uso de los recursos de la oratoria pero maravilloso espectacular sencillamente inigualable y eso debería haber imperado ayer haber imperado ayer imperado hoy día imperado en el futuro ¿por qué no? de repente entramos en moda que son son modismos tontos ¿ya? modismos de moda ¿no? no de modo modismos tontos yo no sé están como de más pero en fin como diría Leonel Sánchez ¿qué le vamos a hacerle? ¿qué le vamos a hacerle? Germón me das un instante porque nosotros en este momento de nuestra transmisión queremos despedir a quienes nos están escuchando a través de la radio del paraíso a través del 102.5 FM 121 AM quinta región y en el 90.9 cuarta región de Encoquimbo muchas gracias por la sintonía y será hasta el próximo sábado pero nosotros seguimos acá en nuestro canal de YouTube Claneme TV estos 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 modismos no solamente ahora se quieren imponer como una nomenclatura en el uso del lenguaje sino también en la escritura cuando se está entrando en esta polémica del del el todes que se supone incluye a todas y a todos a los hombres y a las mujeres o o incluso en otro tipo de 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 usos que son muy particulares ejemplo supongamos que comenzó la vacunación contra la influencia estoy inventando y ellos ponen inició vacunación contra la influencia que es una suerte de traducción mala desde el inglés o sea una cosa rara se inició el verbo es iniciarse es un verbo reflexivo en castellano entonces y así y la influencia desde Argentina ¿no? ah sí que viene que tiene que ver con el fútbol los relatores de fútbol yo soy muy futbolero pero no por ello me voy a tragar digamos la vaca entera no 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 primero la dijeron y la voy partiendo por parte claro ¿cuál era esa típica ah y lo reta a Fernando eso viene del italiano de la influencia del italiano en Argentina porque en el italiano yo soy me gustan mucho los idiomas y toda la cosa cuento corto en el italiano el dativo se dice o sea por lo que tú lo llamo a Felipe lo que amo a Felipe en cambio en castellano se dice yo llamo a Felipe y se acabó no más claro claro entonces los argentinos lo dicen por eso que acabo de mencionar pero lo importante es que los relatores chilenos de fútbol y los periodistas que están en este cuento del deporte sencillamente lo copiaron pero copiaron sin digerir nada desde Argentina y no deben tener idea de dónde viene ese dativo fuera de lugar es un ejemplo tanto como el que diste tú sí muy buen ejemplo ahora convengamos también que algunos sustentan la tesis que finalmente no importa la estética no importa la forma lo importante es comunicarse pero nosotros por lo menos yo pienso que la estética sí tiene que o sea no es lo mismo que tú pidas una ensalada y te pongan en un plato una hoja de lechuga a que la corten de una manera especial la dispongan de una manera especial en el plato quizás una pintita de pimentón rojito una aceitunita picadita es otra cosa digamos porque finalmente la belleza en todo sentido de la palabra tiene que ver con el gozo de la vida y a veces no estoy haciendo una crítica sino que solamente haciendo una mirada objetiva aparentemente hay algunas personas que les gusta como el feísmo bueno si les gusta está bien digamos se respeta ¿no es cierto? pero me da la impresión que lo lógico debiera ser la belleza en todo sentido en todos los aspectos y lo que es más fíjate me hiciste acordar de nuevo de Julito Martínez que tú mismo mencionaste Julito Martínez decía quien bien habla bien escribe quien bien habla y bien escribe bien piensa pero qué precisión qué precisión con esa reflexión para ilustrar este fenómeno que estamos viviendo mundialmente es un fenómeno que yo pienso que nos quieren no dejo de pensar es que nos quieren convertir mucho más de lo que somos actores así como que nos puedan manejar de mejor manera para decirlo en inglés puppets así ok perfecto exactamente y a mí lo que me llama la atención es también el hecho con la facilidad digamos de que nos dejamos arrastrar por estas corrientes seguramente influenciados quienes determinan hacer estas acciones en el fenómeno de masa que es muy fácil unirse a la corriente y seguir y no detenerse y pensar y reflexionarse a ver un momentito qué está pasando esta realidad fraccionada que me muestran quién determinó que se me muestre solamente esta realidad y no la otra entonces y ahí los medios tienen mucho que ver ahí tenemos que hacer un mega culpa aunque no sea nuestra culpa en particular pero como parte del gremio sí 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 yo creo que a veces inconscientemente muchas veces caímos en eso y que tiene que ver a veces con las líneas editoriales de los medios en que nos ha tocado desempeñarnos pero como como se pone ahora después de los programas no es cierto que las expresiones vertidas no representan necesariamente tendríamos que conocer esa cápita no es cierto sería sería re bueno sumamente bueno que grabarse uno o grabara un comercial X estoy imaginando la situación así como como entre tragedia y comedia y al final dijera que el locutor que grabó este aviso o este comercial no necesariamente concilia con los conceptos entrecados en el una cosa así claro no es cierto porque pienso de pronto que si uno grabara un comercial del auto más seguro del mundo y viene alguien y se mata en ese auto ¿es uno corresponsable de eso? no porque finalmente es como un instrumento bueno ahí hay una línea bien delgada con respecto hasta dónde va la responsabilidad y hasta dónde nos representan digamos las expresiones vertidas bueno muy filosófico estamos en el tema de la ética comunicacional bueno Helmut volvamos un poquito más a la radio de las radios antiguas así como una trivia ¿cuáles son las que más se te vienen a la memoria de las que están y las que no están que tú tengas en tu memoria y que pudieras nombrar así unas tres o cuatro ahora a ver partamos por Valparaíso voy a hacer un mapa voy a tomar un dron y me voy a ir moviendo bueno congreso voy desde el cerro Playa Ancha hacia el otro lado litoral digital nacional de Chile portales Valparaíso vámonos a Viña carnaval contemporánea que estuvo un tiempo de San Felipe un tiempo en Viña el festival naturalmente en que él fue en Villa Alemana mejor énfasis emociones que ya no está Libra Nexo en Quillota Latina de Limachi heredera de la radio Limachi AM los Arellano también me pongo de pie grandes hombres gran familia radial gran familia radial sí sin duda don Hugo que en par descanse Archivaldo Arellano Hugo Hugo Junior que es el actual director y así siga y llegando hasta qué sé yo la superandina de los Andes ahí como que me pasé el número oiga don Helmut muy bueno su dron es un muy buen muy buen recorrido en programas anteriores hemos hablado del género del radioteatro ¿tú recuerdas algún radioteatro en tu niñez? sí lo que cuenta el viento los escuchaba con mi madre en las cegueras en mi casa de las cegueras en Talcahuano o nuestra casa lo que cuenta el viento y la tercera oreja también esos son los dos que se me aparecen bueno y también los chistosos los del género comedia Radio Tanda ahí Sergio Silva se las mandaba me acuerdo de un personaje que tenía él entre muchos otros soy tonto yo mamá ahí con Ana González la de Sideria es el radioteatro claro y el otro la Hogar Dulce Hogar donde el jefe de familia era bombero entonces le decía sabe mi hijita el leador de Calixto sabe mi hijita y tenemos una cena con lo González ya no me acuerdo cómo se llamaba el personaje principal y el otro le decía no sabe no puedo mi hijita porque no puede es que mañana tengo un incendio famoso Celedonio claro Celedonio no me acuerdo pero tenía apellido también sabes que cuando estuve en la radio y cultura un tiempo estuve a cargo de de la discoteca y una vez intenté bueno me propuse ordenarla y empecé a hacer un ordenamiento a mi pinta digamos porque yo iba a ser el usuario mayor de la discoteca y programando la música y todo eso y encontré unas cintas magnetofónicas de estas de una cajita que decía la tercera oreja que se transmitía por la radio y cultura ok entonces muy emocionante abro la caja y adentro estaba el libreto escrito a máquina a máquina y con las correcciones de los actores Julio Junk el relator era Hugo de Artegabeitia algo así si bien si mal no recuerdo y estaban todas esas indicaciones yo debo confesar que yo me robé esa cinta pero estoy perdonado porque después me la robaron a mí entonces así que lo importante es que pueda quedar como elemento patrimonial digamos ahí no sé dónde no alcancé lamentablemente que yo dije esta cinta se la voy a pasar a mi hermano Lías para que la digitalice y yo me voy a quedar con la cosa digital y la retorno a la radio otra de la que me acordé otra radioteatro es el del doctor Mortis y a mí me encanta jugar eso sí me voy a tirar para atrás con la risa del doctor en otro registro eso sí porque él era tenor sí correcto una cosa por ahí excelente eso es trabajo de diafragma para los locutores jóvenes que puedan ver este programa en algún momento en el fondo esa risa se produce con el diafragma tú lo sabes bien porque tú tienes técnica también entonces y eso además hace que uno pueda hacer el personaje sin echarse a perder la garganta en buenas cuentas digamoslo efectivamente la técnica es un apoyo en la técnica por supuesto que sí tú mencionabas a Charlie Badulaque que hace menciona a estos locutores que no tienen la técnica porque en realidad están hablando de garganta haciendo tanto la presión de la salida y entrada del aire desde la garganta al mismo tiempo que están haciendo la vibración para producir la voz ¿cómo están las cachorritas? ¿cómo están las cachorritas? claro entonces totalmente incorrecto yo conocí conocí a Juan Marino a Juan Marino el autor y el relator del doctor Morte lo hemos señalado acá en nuestro primer programa hicimos un recuento porque mi padre también hizo algunas intervenciones en ese programa el siniestro doctor Morte mostramos por ahí una fotografía también donde él salía grabando en un estudio que estaba ubicado en la calle Juana Rosa a un costado del congreso y era el estudio del padre Rubio ahí se realizaban estas grabaciones yo en alguna oportunidad mi padre muy pequeño yo me llevó a ese lugar y te puedes imaginar lo extasiado que quedé al ver que hubiese micrófono estas salas acústicas fue una cosa pero realmente de otro mundo para un niño de 6 o 5 o 6 años de los años 60 fue realmente maravilloso que lindo y radioteatro yo tuve la suerte de practicarlo una versión moderna y más cortita cuando Luis Enrique Calquín era el locutor estrella de la Portales ahora se volvió cúrico le generábamos espacios del género comedia ligados al radioteatro y cada uno el Pepe Mora y otros más y que se yo que se como que se cuantos teníamos los que trabajábamos en el equipo de producción en general allá cada uno tenía unos tres personajes yo me acuerdo que tenía uno que se llamaba Don Pesci que era como el laón del quemadito ¿cómo está señor Don Pesci? aquí estoy bien señor pero ya se me ha pasado señor una cosa así y tenía un par más por ahí o sea todos teníamos que tener unos cuantos personajes tenía que ir por los concursos para las secciones del programa de Calquín el Contalén de la Mañana fue rico fue grato porque al final lo que uno estudió con actores lo pudo un poco poner en práctica y en los 90 hasta los 2000 incluso pero ya ya no hay muchas posibilidades Fernando Gazumuri me pongo de pie tú lo ubicas Fernando Gazumuri el colorín Gazumuri Junior no el periodista el hijo del periodista hombre de radio de la escuela de la radio chilena radio cooperativa de Valparaíso es el no sé si todavía pero al menos fue el montajista como se decía antes el coproductor de un club el club del radioteatro así figura en Facebook por lo pronto ok pero radioteatro de hecho a ver tú estás en Villa Alemana y me grabas tu parte yo estoy en Quilcue grabando mi parte la mandamos a Osorno y en Osorno la posproducen y el otro manda su voz desde Arica y el otro desde Isla de Pascua lo que fuera un zoom del solido claro radioteatro 2.0 como quien dice en todos los sentidos incluso el tecnológico ahora esa gente se apasionaba por el radioteatro a mí me encanta sí Lolo Achondo por ejemplo hizo radioteatro Raúl Matas tengo entendido que también sí o sea grande y volvemos al tema de cómo se estimulaba entonces la imaginación la capacidad de imaginar de pensar o sea utilizar la mente ahora las imágenes nos dan todo esto o sea no estamos renegando porque la tecnología nos permite por ejemplo esto que estamos haciendo tú estás en Quilcue yo estoy en Villa Alemana y estamos haciendo este programa telemáticamente entonces nos renegamos de eso pero sí quizás hacer una dosificación de las cosas volver un poquito a lo analógico que nos permite pensar desarrollar las habilidades propias y no consumir todo lo que ya está hecho con respecto a la comunicación como yo estudio música y en la academia o sea en la católica más académicamente no en la escuela moderna de música que no existía en ese tiempo en los ochentos y me enteré de una anécdota de Mozart el famoso Amadeus Mozart él hablaba del Miegelding en alemán que significa el justo equilibrio el justo equilibrio era lo que regía su música y la música es clasicismo por ejemplo y a eso estás apelando tú y yo me sumo total y absolutamente el justo equilibrio efectivamente entre voces estéticas y voces menos estéticas entre comunicadores así y comunicadores así una de las cosas buenas que ha pasado a propósito del tercer punto que estaba basando por mi cabeza que es el género entre locutores y locutoras una de las cosas que a mí me llama positivamente la atención es que se integraba mucha voz femenina en los últimos años yo formé en el AIEP o ayudé a formar a Milena Díaz por ejemplo que no es tan conocida hoy en día no es fácil ser conocido con tanta oferta y qué sé yo radio online y esta y el otro pero Milena Díaz es algo así como la voz de la Milena Glacino Milena Glacino una mujer trentona a la Milena a estas alturas yo la recibí cuando era una nolita de 18 años tenía una voz maravillosa un timbre precioso y ahora está trabajando como tal desde su casa es autónoma ah perfecto a ver si después tú nos das el dato porque nosotros también queremos hacer esa suerte de de ecuanimidad con respecto a la participación de hombres y mujeres entonces por eso decimos en nuestra promoción del programa hombres y mujeres que son protagonistas de la radio emisora encantado nos está pillando el tiempo Helmut en realidad se ha pasado tan rápido y dan ganas de seguir conversando más adelante tenemos programado también hacer una suerte de panel de conversación con otros profesionales nos gustaría tenerte también como invitado para participar en esas instancias que tenemos programadas para más adelante y también cuando vuelve a la cosa un poco más normal si es que vuelve hacer programas presenciales que esta mesa sea física donde nos podamos ver podamos tomarnos un café y conversar y grabar un programa para mantener tanto la historia de la radio como para poder transmitir también nuestra experiencia a los más jóvenes fantástico y se me ocurre una idea me voy a meter en las patas de los caballos en el sentido que me voy a meter en su mente no corresponde pero me siento muy en confianza y somos gente de radio somos todos animales de radio ¿por qué no generar la idea digo yo de interacción entre generaciones profesionales distintas también hombres y mujeres jóvenes y viejos en la mesa a la que estudias correcto correcto exacto muy bonito experiencia y los nuevos impulsos que se vienen por ahí bueno Helmut ha sido un agrado poder conversar contigo sabemos que como decía Mario Herrera en sus programas y me quedaba siempre dando vuelta esa frase no es todo el recuerdo sino algo para recordar aquí hemos tomado algo de tu historia de sus intereses de tu profesión de tus incursiones en distintos medios pero eso sabemos que es una parte nada más pero hemos conocido y se agradecen todo lo que vale el que tú hayas permitido que podamos tener esta conversación haya sido nuestro segundo invitado a nuestro programa y que hayas accedido porque también lo mencionamos al comienzo del programa este programa estaba destinado para Patricio Fres que es como la voz emblemática de Chile pero ahora lamentablemente está pasando por algunos problemas de salud que esperemos puedan subsanarse rápidamente recuperarse yo hablé con él el jueves pasado preparándonos para la oración que íbamos a tener el día viernes y me pidió disculpas me dijo realmente me siento muy mal no podría hacerlo y en la tarde ya teníamos la noticia que estaba nuevamente en la clínica y el momento de grabar este programa que hoy es sábado 27 o algo así 26 26 de junio déjame ver mi calendario sí 26 26 entonces felizmente había noticias de que estaba en recuperación lo que nos alegra muchísimo 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 yo coincidí con él precisamente sí por favor para la gente joven muy cortito pero complementando Patricio Fres fue locutor de la cooperativa de Valparaíso ahí marchó si no me equivoco yo coincidí con él en el año 80 en la radio agricultura pero yo estaba como llegando y él yéndose volviendo a Los Ángeles porque es oriundo de allá ojalá que se recupere y podamos tenerlo también para conocer parte de su historia estaba muy entusiasmado con el proyecto cuando le comenté me dijo no por verte inmediatamente así es que es el momento también de agradecerte a ti que nosotros teníamos la lista más adelante pero que hayas ocupado su lugar imagínate estoy relevando o reemplazando por decirlo al pato fres o sea ahora sí que me dan ganas de ponerme de pie y está perdiendo la grabación mantémosle buenas vibras para que se mejore y recupere ahí le mandamos mucha fuerza bueno Helmut nuevamente reiteramos nuestros agradecimientos a ti y ya sabes que este programa se transmite por el Clan M TV es una realización de nuestra productora que se llama Clan M que significa Clan Muñoz en el fondo se transmite por nuestro canal de YouTube Clan M TV que es por donde nos están viendo ahora y también se retransmite a través de la radio El Paraíso tanto para la quinta y cuarta región de nuestro país te dejo estos minutos segundos finales para que te puedas despedir por favor pero encantado o sea primero que todo un placer estar entre animados de radio tal como lo dije al comienzo el saludo para Ligas el saludo para Dwayne que son los que conforman el Clan Muñoz los tres y que bueno que se esté dando esta instancia circunstancia porque vuelvo a decir es una posibilidad de retroalimentación entre generaciones profesionales de comunicadores en varios sentidos para que les quede esta info ahí guardada y visible en algún momento o para panelear juntos cuando se pueda en lo presencial y si no se puede en lo presencial ya sabemos que la tecnología ayuda que diablo o sea la tecnología a ver si esta pandemia que estamos grabando una época de pandemia mundial ¿cierto? en 2020 nos hubiera pillado el 90 o en los 90 uff estaríamos guardados nada más nosotros mismos estaríamos más que guardados los de medios si ya pues tremendo abrazo abrazo grande felicitaciones por el proyecto muy buena idea disponible pero cuando sea como sea y cuanto sea perfecto incluso si necesitan conectarse con gente joven como yo tengo mucha conexión con las nuevas generaciones las nuevas promociones profesionales digamos lo que sea datos de producción que se llaman muchas gracias Helmut ha sido un placer Alberto Felipe un abrazo un abrazo a la distancia un abrazo virtual y nosotros amigas y amigos así estamos despidiendo ya este tercer capítulo de Mundo Radio queremos dejarles cordialmente invitados para nuestra próxima edición dentro de las actuales circunstancias que nos toca vivir les deseamos a todos ustedes que estén muy bien a cuidadas y hasta la próxima Mundo Radio Gracias por ver el video.